La raza se prende bailando, la raza se aloca de más Mi ritmo lo están disfrutando, no quieren dejar de bailar La raza cuando llegan al baile, el tiempo no le gusta perder Tomas escucharle el son solete, no paran hasta el amanecer No paras de bailar, la raza vagá, quieres amantear, la raza vagá Vas a tomar la raza vagá No paras de bailar, la raza vagá, le gusta mover, la raza bailar Atamos también, la raza vagá Es vaga la raza, se excita la raza, se pone la raza, caliente la raza No baila la raza, que hable la raza, no baila la raza No se importa, madre, ¿qué dirán? La raza se prende bailando, la raza se aloca de más Mi ritmo lo están disfrutando, no quieren dejar de bailar La raza cuando llegan al baile, el tiempo no le gusta perder Tomas escucharle el son solete, no paran hasta el amanecer No paras de bailar, la raza vagá, quieres amantear, la raza vagá Vas a tomar la raza vagá No paras de bailar, la raza vagá, le gusta mover, la raza vagá Atamos también, la raza vagá Es vaga la raza, se excita la raza, se pone la raza, caliente la raza No baila la raza, que hable la raza, no baila la raza No se importa, madre, ¿qué dirán? Es vaga la raza, se excita la raza, se pone la raza, caliente la raza No baila la raza, que hable la raza, no baila la raza No se importa, madre, ¿qué dirán? No baila la raza, que hable la raza, caliente la raza